El 99% de las rutas del departamento están transitables, según informó el Servicio Departamental de Caminos a días del feriado de Semana Santa. Prácticamente el 99% de las 275 frutas que nosotros administramos, solamente tres son las que están intransitables. A pesar de las lluvias que se han tenido esta pasada semana, solamente existen tres vías que están intransitables dentro de nuestra red. Una que es Fernández Alonso Las Marotas y también Santa Fe. Al tener las medidas de seguridad, verificar las llantas, los frenos de su vehículo, conducir con prudencia, evitar el exceso de velocidad, evitar también hablar por el celular. Y lo más primordial es evitar conducir en estado de viaje.